Pero oye como me están criticando Hay que criticando Los que no les gusta trabajar Hay que no les gusta trabajar Y el que no tiene mujer Hay hijos que mantener Por eso a mí me critican Los que no tienen que hacer Pero oye como me están castigando Ay que castigando Esa niña que le gusta enamorar Ay que le gusta enamorar Ay morena tuvo que ser Ay morena tuvo que ser Ay su cuerpo de enloquecer Ay su cuerpo de enloquecer Como me siga mirando Ay como me siga mirando Me la tengo que comer Muchacho barrigón no puede caminar Si no toma chocolate y no come Pan, pan, pan y chocolate Pan, pan, pan y nada más Pan, pan, pan y chocolate Pan, pan, pan y nada más La Paz Los amores, los amores dan placer, y en el vino no se encuentra la locura de un querer. Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que por saberla tu historia Le están buscando el cómo, el cuándo del que hiere ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué se para la gente? No más la ven de pasar Porque es la alondra valiente Que alza la frente y echa a cantar Dicen que si un perseguido Quien de escondido la viene a ver Cuenta que amante espera La campanera con la ronda de las tres Y era corona de gloria Tu aquel revuelo del desvelo por amores Cuando al rodar de la noria Tapa con velo tu aquel cielo de colores Ay, 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 ay ¡Gracias!